Les voy a hacer un resumen muy, muy abroso modo de parte de la historia, porque son varios años de investigación, pero en un corto, en poco tiempo podemos resumir que se desarrolló la máquina de Nikola Tesla y George Lakovsky para la sanación. Se colocaron en muchos hospitales y de un momento a otro el Vaticano intervino para que se quitaran las máquinas de la noche a la mañana, porque estaban ayudando a contrarrestar la mayor cantidad de enfermedades. Bueno, hasta ahí queda lo de George Lakovsky y las máquinas que elaboraron con la tecnología de Nikola Tesla. Esta es una torre Tesla que es parte de lo que nos dejó Nikola Tesla, pero nosotros hemos hecho algunas modificaciones combinando con otras tecnologías de otros científicos. Estos son reactores estáticos que están trabajando con fulereno, gases en estado nanosólido e imanes de ferrita para que se expanda el plasma. Bien, también este tiene capacitores plasmáticos y estos capacitores plasmáticos hacen que interactúe de manera diferente la corriente directa, porque hay una combinación de corriente directa, pero también corriente, corriente alterna con corriente directa, por la emanación de plasma que está produciendo la torre. Con esa tecnología también podemos ahorrar luz y también se puede llevar a cabo regeneración celular. Hay otro científico que nos inspiró para hacer la cabina que se llama Wilhelm Reich. Él fue una persona que lamentablemente murió asesinado. Lo encerraron en la cárcel porque estaba sanando a las personas y porque tenía la capacidad de empezar a manipular el clima a través del Club Buster. Él desarrolló todo lo que es la teoría del orgón y las argonitas. Entonces, en honor a él, pues, vamos a colocar algunos nombres de los científicos en algunas cabinas, simplemente honorificando su trabajo, su memoria y que no queden en el olvido. Y Wilhelm Reich, él desarrolló la teoría del orgón en donde intercambiando diferentes tipos de capas, de diferentes tipos de elementos, se crea energía. Y eran unas cajas más o menos de este tamaño en donde colocaba a la gente ya con una interacción de diferentes elementos y se producía orgón en la parte interior de la caja. Y personas, mujeres que no podían tener hijos, tenían hijos. Personas que tenían diferentes tipos de problemas con diferentes enfermedades, empezaban a sanar. Desconociendo simplemente parte de todo lo que hoy por hoy conocemos con la interacción de la energía oscura, la materia, la antimateria. Todo eso nosotros tenemos a un científico que se llama Meran Tabacoli Keshe, que él es de origen iraní, que tenemos ahorita, nueve años estudiando con él, y él lleva cincuenta años de adelanto en todo lo que es la tecnología del plasma. Por eso nosotros utilizamos el fulereno, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno. Y tenemos la capacidad de utilizar el hidrógeno, el deuterio y el tritio a través de cómo saber el manejo de la preparación del hidrógeno y la manipulación de los gases en estado de nanosólido. Estas bobinas están interactuando con gases en estado de nanosólido dentro de diferentes tipos. Gas en estado de nanosólido de dióxido de carbono, gas en estado de nanosólido de óxido cúmplico, gas en estado de nanosólido de óxido de zinc. El CH3 ahorita no lo estamos utilizando. Personas luego lo confunden con lo que es el metilo, pero no nosotros utilizamos el óxido ferroso a través de gases en estado de nanosólido para interactuar directamente con la sangre y con otros elementos del cuerpo. Esos gases los pueden ustedes ver aquí. Esto es parte, si ustedes ponen mucha atención, esto va a ir tomando características de la sangre porque estamos interactuando con carbono, con hierro y con otros elementos. Y con el paso del tiempo toma características muy peculiar de la sangre porque con este tipo de gas en estado de nanosólido con diferentes porciones de sodio podemos interactuar desde la misma raíz del hueso hasta, o sea, desde lo más profundo del cuerpo hasta lo más exterior del cuerpo que es la piel, utilizando el sodio en diferente graduación. Ustedes como pueden ver estas copas, aquí por ejemplo tenemos zinc con nanocopertura y zinc normal y tenemos esta generación de sal, que esta generación de sal nos va a ayudar muchísimo para la regeneración celular. Y todo esto que está en la parte superior son aminoácidos. Los aminoácidos son los ladrillos con los cuales se conforma la vida. Hemos tenido, y así como eso tenemos un sinfín de diferentes tipos, de diferentes tipos de elementos, cada uno tiene diferentes características, diferentes cualidades, diferentes potenciales. Ya que nos basamos en el estudio de la tabla periódica, que aunque no estamos de acuerdo en muchas cosas que aparecen en la tabla periódica, pues podemos basarnos en la información que está en la tabla periódica para ir manipulando los pesos atómicos y las diferencias de potencial que nosotros requerimos para la expansión o la contracción del plasma. Eso, por ejemplo, lo podemos hacer, lo llevamos a cabo aquí. Eso que está ahí es una pequeña muestra de los gases en estado de nanosólido que tenemos aquí dentro. Recuerden que al final de cuentas vamos a estar interactando con el carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, que son los elementos primordiales para conformar la mayoría de nuestro cuerpo. Claro que también hay otras pequeñas cantidades de sodio, potasio, etcétera, pero son mínimas. La parte principal que se nos ha dado con la nueva tecnología del plasma, el conocimiento de la nueva tecnología del plasma, principalmente comprender cómo se comporta el hidrógeno, porque es la piedra angular para todo lo que se genera en el universo, que después compartiremos más y más información acerca de que el hidrógeno también lo podemos estudiar, no desde el elemento más pequeño, sino sin... En vez del elemento más pequeño, hay otra parte de sus partículas que interactúan con el hidrógeno. Eso lo trajo desde hace mucho tiempo atrás Mendeleyer, en uno de sus libros en donde él comentaba acerca de cómo el hidrógeno estaba conformado de otras partes más pequeñas. Y él le nombró acerca de un pequeño ensayo acerca del estudio de Léter, que muy pocas personas en el mundo conocieron ese libro, pero les recomiendo que si tienen la oportunidad de acceder a esa información, de ese ensayo que hizo Mendeleyer, y para las personas que no sepan quién fue Mendeleyer, Mendeleyer fue el que colocó en manera precisa y perfecta todos los elementos de la tabla periódica, y esa información la recibió a través de un sueño. A través del sueño, él se quedó, estaba tratando de colocar los elementos de la tabla periódica y no encontraba la posición específica, y a través de un sueño tuvo una revelación. Se recibe, él recibe el mensaje en el sueño de manera perfecta y exacta, inclusive dejó los elementos que todavía en su época no se habían descubierto, y dejó los espacios que en su tiempo posterior fueron descubiertos y fueron colocados estos elementos. ¿Cómo se llama Létero? Un ensayo acerca del éter. Entonces, hay otro científico que se llama Constantin Meyers, que fue también ganador premio Nobel, y él hizo una pequeña investigación acerca de cómo se comportan las torres Tesla, y él desarrolló lo que es que exista una torre emisora y una torre receptora. Bajo ese principio nosotros tenemos esta esfera con un reactor estático aquí en el exterior, que está trabajando con 16.000 voltios, pero también está interactuando con todo el aluminio que está cubierto en todo alrededor de la cabina. Y aquí tenemos una esfera receptora que simplemente está de manera pasiva, pero con la ionización se activa esta esfera. ¿Está bajo del agua? Sí, sí, aquí está. Ok. Entonces, esa esfera, aunque no esté conectada, simplemente por la ionización y por la interacción de los gases y la activación de los gases que se encuentran en el entorno, porque nosotros estamos inundados de energía, inundados de energía, llámese nitrógeno, hidrógeno, oxígeno. El oxígeno también es un elemento muy poderoso que posteriormente iremos investigando más y más a través de qué tipo de combinaciones podemos interactuar con las combinaciones del oxígeno. y cómo interactúa directamente el oxígeno con diferentes modificaciones dentro del cuerpo. Por ejemplo, tenemos gases en estado nanosólido de dióxido de carbono que podemos combinar con el oxígeno y podemos regenerar las vías respiratorias. Y también podemos correr ese gas en estado nanosólido a través de las máquinas de oxígeno que vamos a hacer también en algunos experimentos. Podemos eliminar la mayor cantidad de enfermedades respiratorias incluyendo también los tumores pulmonares. Bien, entonces aquí les comentaba acerca de esta esfera emisora y esta receptora. Esta trabaja con 16 volts y esta con 16.000 volts y siempre dentro de la nueva tecnología del plasma nos vamos a enfocar de que el plasma más fuerte va a alimentar al más pequeño. Entonces va a crear una interacción de campos con la forma del infinito porque es forma del infinito y también la forma toroidal. El tubo toroidal está basado en la forma del infinito pero la forma del infinito es bidimensional y cuando nosotros hacemos la forma totalmente extendida es simplemente un sinfín de infinitos interactuando con una fuerza toroidal que es lo que se está generando aquí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la cabina y tenemos en esta parte de aquí la flor de la vida y en esta parte de atrás también tenemos otra flor de la vida pero esta es muy pequeña y esta es muy grande entonces aquí también se lleva a cabo una diferencia de potencial. Entonces, una vez que se activan estos símbolos a través de la energía que estamos hablando de 16.000 volts va a estar interactuando directamente en el tercer ojo a la altura del tercer ojo y la mayor cantidad de las personas ellas dicen cómo les penetra una energía en esta parte de lo que es el tercer ojo y empiezan a tener revelaciones dentro de sus sueños hay otras personas que nos comentan que esta esfera está a la altura del octavo chakra nosotros tenemos el séptimo chakra a esta altura entonces esta esfera al estar interactuando directamente con nuestro octavo chakra nos ayuda a la generación total de energía en el tubo toroidal pero se concentra el plasma primario que nosotros en algún momento conocemos con la nueva tecnología del plasma en esta área aunque no lo vemos en esta área es a donde se está concentrando el plasma primario cuando hay una interacción de los dos puntos sería el punto de intersección del infinito a esta altura y ya regresaría aquí y regresa así entonces toda esta energía va a estar interactuando directamente en la energía del corazón también hay otro autor que es Víctor Schauberger en algún momento pues andaremos más dentro de sus excelentes aportaciones de los vórtices de energía que él descubrió en el agua y que nosotros también utilizamos el agua como fuerza creadora y madre creadora de todo lo que hay en el universo por ejemplo aquí tenemos tenemos esta figura que es una mujer y dentro de la nueva tecnología del plasma lo que yo he descubierto a través de 10 años de investigación es de que el neutrón es la madre creadora de todo lo que se origina dentro del universo hay un misterio muy grande dentro de esta tecnología ya que nosotros somos capaces de romper la fuerza de los átomos y poder estar liberando neutrones miles y miles de millones de neutrones a través de un átomo entonces mucha gente se explicará que de donde sale esa energía a través de los reactores estáticos que nosotros creamos y bueno simplemente es la interacción de la antimateria y la energía oscura pero esto va mucho más allá que eso por eso nosotros en este logotipo colocamos este pequeño reactor que es una pequeña parte de todo el conocimiento que nos dejó en algún momento Nicola Tesna a través de cómo podemos nosotros utilizar el campo magnético aquí en este reactor este reactor puede ser utilizado con deuterio, tritio para producir grandes cantidades de energía pero todo lo que de alguna manera grandes científicos están aportando nosotros tenemos ya la fuerza y el conocimiento de cómo romper la fuerza cómica del átomo para sacar una energía inagotable de los núcleos atómicos a través de la liberación de los neutrones y los podemos traslutar en cualquier elemento que nosotros deseemos con el entorno apropiado entonces uno de los grandes personajes que me ha estado enseñando durante 10 años es el ingeniero Luquer Merán Tabacoli Queche y que también él está dando grandes aportaciones para todo lo que se está presentando en pandemias y tenemos ya un líquido plasmático que está en un cáncer de todos y que podemos neutralizar cualquier tipo de virus lo vemos el líquido plasmático cualquier tipo de virus incluyendo cualquier tipo de sus mutaciones es este líquido plasmático es una combinación de diferentes tipos de gases que podemos nosotros ver ahí y que estos tipos de gases neutralizan cualquier tipo de virus incluyendo las mutaciones de todo lo que es el coronavirus excepto este este no lo utilizamos en la preparación de estos líquidos esto lo utilizamos para la preparación de la energía porque con este podemos transmutarlo el óxido ferroso a deuterio y a tritio dependiendo de los elementos que de los elementos que nosotros combinemos pero también de el uso que se va a utilizar entonces de aquí hacia acá aquí también ustedes se pueden enfocar aquí hay un sinfín de diferentes tipos de aminoácidos y todos con estos tipos de aminoácidos que ustedes ven aquí también nos podemos alimentar con los aminoácidos que se encuentran ahí aquí también está otra parte donde se empiezan a ver los aminoácidos y es muy bonito cuando llegan por ejemplo algunos científicos y también llegan algunas personas con ingenierías o con licenciaturas en química que se quedan sorprendidos que en algo tan simple como esto tenemos ya lo que es las bases de la relación de la vida ¿qué les pareció? ¿alguna pregunta? ¿nos pudieras hablar un poquito de los anillos? ah, sí, claro aquí están nosotros Mike voy les vamos a mostrar señora me acompaña tantito siéntese porque le vamos a poner los anillos para que vea cómo funcionan por favor ¿pero damos primero la explicación? sí maestro esto se llama esto es un reactor estático en donde podemos forminar diferentes tipos de gases el estado de vano sólido por ejemplo este es CO2 y este es óxido de 5 están muy similares pero tienen características diferentes este es CH3 si nosotros estamos interactuando con una enfermedad como el de hemofilia o algún otro tipo de enfermedad que tenga que ver con la sangre nosotros podemos utilizar este tipo de gases en estado de vano sólido con diferentes cantidades de sodio este es el C-U-O gas en estado de vano sólido de C-U-O cuando nosotros tenemos este tipo de gases esto nosotros lo conocemos como agua plasmática esto transparente y este es el gas en estado de vano sólido entonces cuando por ejemplo lo agitamos toma otras características totalmente diferentes pero empieza a existir una precipitación en el momento de que el gas en estado de vano sólido que en este caso en este caso como podemos ver es blanco pero en el momento de que se concentra todo lo que es el sedimento se vuelve transparente ese líquido plasmático nosotros podemos utilizarlo para muchísimas cosas en la agricultura en la regeneración celular este por ejemplo pueden ver ustedes las características y cada uno de estos elementos está produciendo energía de manera permanente pueden pasar mil años y esto sigue produciendo energía de manera permanente porque aquí hay nanomateriales nanomateriales, superconductores en estado líquido aquí tenemos superconductores pero en estado sólido entonces en el momento de que nosotros utilizamos los gases en estado de vano sólido y colocamos una carga se lleva a cabo una electrónisis pero debemos de tener muchísimo cuidado de colocar los elementos específicos y la corriente específica para que no exista una mayor cantidad de hidrógeno y esto pueda averiarse las conexiones si no se tiene el conocimiento adecuado de cómo se lleva a cabo la manipulación del hidrógeno esto se puede averiar entonces se requiere de años de experiencia este tipo de gas en estado nanosólido como lo podemos ver es azul lo agitamos y se convierte en este color este tipo de material nosotros lo utilizamos para la regeneración muscular cuando se nos ha proporcionado la información a través de este ingeniero físico nuclear que para la creación del músculo se necesita gas en estado nanosólido del óxido cúbrico del ser humano y así sucesivamente cada uno de los gases en estado nanosólido tiene diferentes tipos de interacciones por ejemplo aquí pasa algo muy curioso nosotros tenemos este tipo de gas que debería de ser azul aquí por ejemplo tenemos otra este tipo de gas en estado nanosólido es azul porque tenemos tenemos las nanopartículas en el cobre con el nanorecubrimiento y este sin nanorecubrir y vemos que es azul pero este nada más por el simple hecho de haber colocado zinc aquí en la parte de abajo tenemos una esfera de zinc y no está transmutando de color azul y tiene unas características muy específicas de hecho esta es una configuración de lo que es la copa de la vida y que se nos proporcionó en el año 2019 para todo lo que es frente a contrarrestar todo lo que son las las pandemias estos son núcleos que estamos haciendo como ustedes pueden ver aquí tenemos una espiral en esta parte superior tenemos una espiral también se encuentra con un magneto con un imán dentro para que el plasma se expanda más esto va en este centro y posteriormente quedan así los los reactores ya una vez de que están preparados así quedan ya una vez de que tienen resina tienen su núcleo y tienen su espiral magnética y su espiral gravitacional alguna otra duda no maestro pues ver como puede fluir en la señora en la energía para que pueda en este caso Miguel tener claridad verdad ahorita va a experimentar en la cabina a eso veniste también verdad Miguel no traía esa idea pero ahorita lo platicamos si pues aprovecha ahorita van a venir unos pacientes míos en sus piernas y colocan sus manos aquí por ejemplo vamos a conectar el dispositivo y vamos a ver si está produciendo plasma tenemos aquí esto ya está produciendo plasma esto esto es un detector de fase para que el foco prenda necesita esta pieza de aquí estar conectada hasta dentro de lo que es el contacto tengo que meterlo hasta dentro entonces que es lo que está detectando electrones entonces con esta nueva tecnología del plasma nosotros hacemos que se produzca un plasma y que el cuerpo todo el cuerpo se empieza a llenar de electrones desde la parte inferior que inclusive aquí podemos ver que el zapato y la piel es aislante pero sigue teniendo legisto inclusive sin siquiera tocarlo porque está incrementándose el plasma y está incrementándose la cantidad de electrones que se están generando en las mitocondrias y que van al núcleo de las células entonces con esta nueva tecnología explícanos en el núcleo de las células en las mitocondrias el adenofosfato el ATP el adenofosfato cuando nosotros empezamos a estudiar todo lo que es el ciclo de Krebs el ciclo final es la producción de la energía y que esto es una equivalencia a una transferencia de electrones entonces aquí científicamente se les está demostrando de que está un flujo de electrones cubriendo los trillones de células que cubre esta persona inclusive ustedes se pueden percatar de que ni siquiera la estamos tocando y se está expandiendo el plasma entonces esto ayuda al fortalecimiento del sistema inmunológico pero también ayuda a la regeneración de todo lo que son los telómenos cuando los telómenos se empiezan a dañar después de los de los 20 años hacia arriba se empiezan a dañar los telómenos las copias de la ARN ya no son exactas por el desgaste de los telómenos entonces con esta nueva tecnología frena el desgaste de los telómenos y también frena el envejecimiento hay una regeneración a nivel molecular que se detona en las mitocondrias bueno también dentro de todo lo que es la nueva tecnología del plasma nosotros hemos estado estudiando los campos magnéticos que proporcionan el grafeno y el floreno y estos ayudan a que las neuronas empiece a haber una regeneración neuronática y también una disminución de tumores ya sean tumores cancerígenos tumores cerebrales tumores cáncer de mama etcétera también miomas y un sinfín de diferentes tipos de tumores que también se puede frenar el crecimiento y la reducción de la masa tumoral después de tres meses ¿el grafeno no está produciendo coagulación y esto causa problemas de teraposis y de opresión? hay una situación en donde se está malinformando a las personas esto yo les recomendaría que ahondaran muy bien en la información que ustedes que ustedes lean porque hay mucha desinformación en la red y hay una campaña muy grande para la desacreditación del grafeno porque con eso nos van a usar venimos se van a lograr grandes grandes entonces por ejemplo no sé si les dicen sabes que pues aquí tenemos una tortilla pues dense la tarea de investigar exactamente si o sea de lo que le están diciendo es porque muchas veces simplemente la mayoría o sea nada más pónganse a pensar un poquito de lo que son los medios de información investiguen que son los medios de información y para la finalidad para no andar en temas con esto maestro siento que abordamos muy bien el tema ¿es lo mismo el grafeno que el óxido de grafeno? no ¿y el óxido de grafeno si podría producir paulación? ¿has visto todo el óxido de grafeno? por eso la pregunto lo que comentas no por eso empieza investiga haz tus pruebas claro y de lo que obtengas saca tus deducciones no te dejes llevar nada más por lo que dígan claro no te dejes